Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder manejar, porque muchas veces nos sentimos desorientados frente a algún tema legal, no sabemos qué hacer, a dónde acudir, a quién preguntar. En este programa les vamos a comentar que la Defensoría del Pueblo tiene desde ya una consultoría jurídica. Esta mañana en Tus Derechos hablamos de ello. Hoy, consultoría jurídica. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. En más de una oportunidad, muchos nos hemos visto frente a situaciones ante las cuales no sabemos qué hacer, por dónde empezar o cómo dar respuesta. El tema se complica aún más cuando se trata de temas legales o trámites de los cuales conocemos muy poco o nada. Por ello algunas instituciones públicas cuentan con servicios que acercan o de alguna manera traducen estos trances a los ciudadanos y los acompañan en los pasos a seguir para salir de los mismos. La consultoría jurídica reúne en ese sentido a aquellos servicios que están dirigidos fundamentalmente a dar apoyo legal. Se encarga de brindar información jurídica a quienes lo necesiten o lo soliciten para la resolución de temas o asuntos que tienen que ver con la aplicación de leyes, normativas o reglamentos en cualquier materia del derecho, no siempre cercanas al papeleo común. El servicio de la consultoría jurídica tiene como objeto el asesoramiento para ayudar a dilucidar y resolver asuntos con cierto grado de complejidad, muchas veces ajenos al trámite diario de cualquier ciudadano. Existe de hecho una institución que reúne en su servicio de consultoría jurídica desde el apoyo en temas complejos hasta indicaciones a seguir por la pérdida del documento nacional de identidad. Estamos hablando de la Defensoría del Pueblo, que brinda asesoramiento gratuito a todas las personas que lo requieran en los diferentes casos en los que se puedan sentir legalmente desorientadas, además de acoger pedidos de atención y quejas respecto de vulneración de derechos. La Defensoría del Pueblo atiende además no sólo a los peruanos dentro del territorio nacional. Se pueden acercar a ella vía telefónica con números gratuitos o vía virtual, esto es por su página web, también los peruanos que residen en el exterior para pedir orientación respecto de temas migratorios u otros que puedan también ser absueltos en tanto acercan los servicios de otras instituciones. La Defensoría del Pueblo es, en ese sentido, un apoyo al ciudadano que puede encontrar en ella la orientación debida en temas legales, siempre de manera gratuita y también descentralizada. Bueno, y de eso es lo que se trata, en gran resumen, una consultoría jurídica o una asesoría jurídica, pero será ahora necesario que todas las instituciones públicas tengan este tipo de herramienta para los ciudadanos al alcance. Felipe, buenos días. Buenos días, Rocío. En realidad esto es una iniciativa de la Defensoría del Pueblo que responde mucho con su misión. La Defensoría del Pueblo atiende, cómo no, quejas, pedidos de la población que siente que el Estado en la relación con ellos puede estar incurriendo alguna afectación a su derecho fundamental. Pero hay una serie de requerimientos que hace la ciudadanía para que se le absolvan determinado tipo de consultas. Y me parece muy valioso que esta institución haya puesto al servicio de todo el que quiera acceder a sus servicios una serie de tips, digamos, de una serie de soluciones fáciles ante diversos requerimientos de información que uno tiene, consultas, sobre qué trámites leales uno debe hacer cuando está en una situación, por ejemplo, en el extranjero, si se le ha perdido el pasaporte, cosas así, que hacen que de manera rápida podamos saber a qué atenernos cuando se nos está pidiendo información legal. Claro, no solo temas que van referidos a la afectación de derechos, porque normalmente como que se asocia, la Defensoría del Pueblo un poco a eso, sino también cosas muy simples como las pérdidas de documentos. Sí, el DNI, por ejemplo, eso es algo muy frecuente, que se nos pierda el DNI y uno no sabe perfectamente dónde acudir, ¿no? O en un accidente de tránsito, ¿qué pasa si se va a la fuga aquel que fue el autor del accidente de tránsito? Entonces, bueno, en esta oportunidad hemos querido desde el Tribunal Constitucional cambiar un poco el giro en esta ocasión del programa, no comentar necesariamente una sentencia, pero sí hacer eco del título de este programa, que es Tus Derechos, y en ese sentido poder acercar a la gente este tipo de información valiosa. Bueno, pues lo acercamos luego de la pausa, porque nos vamos ya a la pausa en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de la consultoría jurídica. Regresamos con eso. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando, comentando acerca de la consultoría jurídica, pues como lo mencionábamos en un inicio, a veces nos sentimos desorientados, ¿no? Frente a algún tema legal, no sabemos qué hacer, cómo reaccionar o a qué entidad acudir. Bueno, pues la Defensoría del Pueblo desde ya tiene una consultoría jurídica y ahora nos comenta de qué se trata la doctora Sonia Cavalier, que es comisionada de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Doctora Cavalier, buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Y esta consultoría jurídica, ¿desde cuándo la tiene apertura la Defensoría del Pueblo? Bueno, la Defensoría del Pueblo desde que inició brinda orientación a la población que cree vulnerados sus derechos, ¿no? Que presente quejas ante las instituciones públicas o que presten también servicios públicos como salud, transporte, educación. Es desde la fecha desde que inició los trabajos de la Defensoría. Pero siempre asociado a solo vulneración de derechos o también a trámites simples como por ejemplo, ¿qué hacer si se te perdió el DNI? Todo tipo de trámites. ¿Desde siempre? Claro. Brindamos atención de consultas, que serían las orientaciones, atención de pedidos frente a no atención de casos de estas instituciones que te nombraba y quejas también. Tal vez desde, hemos empezado desde 2008 a brindar mayor difusión a este tipo de orientación a través de manera virtual, a través de las llamadas gratuitas, correos electrónicos y en el tema que yo me encargo es en el tema de migraciones. Y desde ahí empezamos a dar estas consultas. Claro, porque luego uno puede tal vez solo asociar la Defensoría del Pueblo a vulneración de derechos, ¿no? Pero no asesoría respecto de cómo resolver trámites simples como desde la pérdida de un documento de identidad o algún tema de migraciones. Pero sí es que atienden toda esta cartera de temas. Claro, incluso este año para acercarnos más a la gente se ha instaurado un programa en YouTube, conoce tus derechos también. Y justo el primer programa era también para orientarles cuando se te pierde el pasaporte, por ejemplo, en el exterior, ¿no? Que podían ser en dos minutos decir a la gente qué es lo que podrían hacer, a dónde acudir, qué trámites y el costo. Claro, es que es eso precisamente, ¿no? Por ejemplo, si es que se me pierde algún documento, pues yo supongo y también la gente a lo mejor por asociación acude a RENIEC o a la Oficina de Migraciones, pero sin embargo en la Defensoría también atienden este tipo de consultas, las absuelven. Claro, damos orientaciones. Sí, justamente porque a veces las personas no saben, porque no conocen muy bien o tal vez están más cerca de la institución, van y preguntan qué servicios pueden brindar o dónde van a acudir y nosotros brindamos esa orientación. También, ¿no? Ayudamos a la difusión de los servicios que ofrezcan otras instituciones. O como por ejemplo también qué hacer cuando se nos detiene de manera arbitraria por un tema de homonimia, ¿no? No sé mucho, hemos atendido todos a un caso de un señor, un obrero de construcción civil que tenía el mismo nombre que un narcotraficante, entonces lo detuvieron y bueno, pues pasó hasta un tiempo medio prolongado en la cárcel, incluso un fin de semana más hasta se extendió por temas burocráticos, pero pudieran haber absuelto también estas consultas en la Defensoría del Pueblo. Sí, incluso la Defensoría tuvo conocimiento del caso por las noticias e inmediatamente intervenimos. Pero, claro, ya se enteraron por las noticias, pero a lo mejor las personas si hubieran estado bien informadas hubieran podido atender, acudir de frente a ustedes. Sí, exacto. Es decir, nosotros o hacemos de oficio o las personas vienen con nosotros y acudimos, evaluamos el caso e intervenimos, ¿no? En este caso que tú mencionas es una clara violación a los derechos de esta persona porque él, si no me equivoco, mencionaba que sí tenía un certificado de homonimia que ya no era la primera vez creo que lamentablemente que le pasaba eso. Muy pobre. Y, este, hubo, sí pudimos intervenir, hablar con, pudiéramos haber intervenido para hablar con el juez. Sí, incluso en la época, en la etapa del INPE, intervenimos también para que de alguna manera salga más pronto de la cárcel. Claro, o como por ejemplo para repatriar restos, porque hay mucha gente que tiene familiares en el exterior que trabajan, ¿no? Por algún tema también económico para mandar acá y a veces, pues, perecen en estas circunstancias. ¿Qué hacer? ¿A dónde acudir? Pueden acudir a la Defensoría del Pueblo. Claro, y es muy común justamente ese tipo de caso que tú mencionas, siempre acudir a la Defensoría para saber a dónde deben acudir, qué trámites deben hacer y nosotros les orientamos que la entidad encargada y que también brinda orientación al respecto es relaciones exteriores, ¿no? Ajá. Incluso, este, a los familiares acá o también avisamos que pueden acercarse en el consulado, ¿no? Cuando se trata de repatriación de cadáveres o restos. Ajá. Siempre la gente pide que lo repatrien, estamos acostumbrados a nuestros restos físicos, ¿verdad? Claro. Y se explica cuál es el trámite, cuál es el costo también y cuáles son las posibilidades que también el resto sea incinerado y pueda aminorar los costos, ¿no? Porque las relaciones exteriores sí tiene un presupuesto limitado, pero sí para apoyar al nacional que no tiene los medios suficientes como para repatriar el resto de su familiar fallecido en el exterior. Claro, pero entonces pueden acudir ustedes y luego ya ustedes los redirigen a la institución que se encarga directamente de estos temas. ¿Y qué tal la afluencia tienen en esta consultoría? ¿Siempre está yendo gente, siempre les llega o tienen que estar haciendo campañas de información para que acudan a ustedes? Bueno, siempre van, pero a la vez también hacemos campañas de diversos tipos, ¿no? Tenemos las ferias informativas o carpas que se realizan a nivel nacional, nuestras oficinas a nivel nacional y también tenemos el Facebook, el Twitter y el programa que también tenemos en YouTube que también ayuda a acercarnos más a la gente. Entonces nos llegan consultas, ya sean personas físicas, por llamadas o por vías electrónicas. ¿Y esto tiene algún costo? No, no. Todos los trámites de la defensoría son gratuitos. Porque claro, pues a veces uno se ve en circunstancias que nunca pensaría, pero a veces pasan, como por ejemplo, alguien de la familia, alguien ya mayor de la familia fallece y fallece intestada, por ejemplo, o sea, ¿qué hacer en esos temas también? ¿Podemos acudir a la defensoría? Para recibir orientación. No somos abogados, no subimos defensa, eso queda bien claro, ¿no? Nosotros brindamos orientación, cuáles son los trámites que deben hacer, incluso les decimos qué es lo que un abogado también podría hacer para que ellos, teniendo el conocimiento cabal del caso concreto que les acoge, puedan recurrir y recibir la orientación adecuada, ¿no? Claro. O por ejemplo, si esta persona trabajaba en algún sitio para reclamar esa indemnización, ustedes no van a representarlos en el caso, pero sí los pueden orientar de cómo se puede llevar, ¿no? Claro, los orientamos para que también no sean engañados y tengan con claridad todos los procedimientos a seguir, los costos y el tiempo también que les puede tomar, ¿no? Porque eso también es un tema que a la gente le preocupa. Cualquier trámite que pueda realizar, ¿cuánto tiempo más me va a llevar? Entonces, más o menos les damos un panorama de lo que podría ser el caso concreto que nos cuente. Ajá. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa, pero seguimos contigo, si nos permites, porque todavía se quedan muchísimos temas en esta consultoría jurídica. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? La Defensoría del Pueblo nos lo cuenta. Nos vamos a la pausa y regresamos en Tus Derechos. Continuamos con el programa Tus Derechos, seguimos con la doctora Sonia Cavalier de la Defensoría del Pueblo y de todo este catálogo de temas que ustedes han incorporado en su página web y que constituye un valioso apoyo para la ciudadanía que quiere saber qué hacer ante determinada situación, vamos a enfocarnos un poquito en los temas de los peruanos, de nuestros compatriotas que están en el extranjero. Más o menos, ¿cuánto se calculan de cantidad de peruanos que viven fuera de nuestro país? Bueno, según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, hay cerca de 3 millones de peruanos en el exterior, ¿no? ¿3 millones? Sí, están distribuidos en distintas partes del mundo, ¿no? El mayor porcentaje estaría en Estados Unidos, seguido de Argentina, Chile, Italia, España, ¿no? Que son los países que tienen el mayor número de con nacionales. De acuerdo. Y si alguno de estos 3 millones, por esos azares de la vida, pierde el pasaporte, exactamente qué debe hacer. Yo le escuché comentándole a Rocío de este tema, pero nos gustaría ilustrar un poco a nuestra teleaudiencia para saber exactamente qué deben hacer si pierden el pasaporte, porque hay que recordar que el pasaporte es el documento, en buena cuenta, el único documento de identidad cuando uno está fuera del Perú, ¿no? Claro. Si bien el Instituto es un documento de viaje, como lo has dicho, es como un documento de identidad en el exterior, ¿verdad? Entonces, cuando se pierde, bueno, también puede poner su denuncia en la comisaría o en la autoridad competente, en el país donde se encuentra, y acercarse a relaciones exteriores para tramitar uno nuevo. En el caso que este peruano haya ido por turismo y en realidad quiere regresar pronto, o la pérdida, justamente lo comentó, ha sido muy pronto al viaje, puede tramitar en el consulado un salvoconducto. Porque el costo del pasaporte es allá 35 soles consulares, según la tarifa de relaciones exteriores, que equivale a 35 dólares o 35 euros, dependiendo del país donde se encuentre. Y la espera es de 30 días, porque no se emiten en el exterior, sino tiene que ser remitido desde el Perú, ¿no? Porque es la entidad que se encarga de elaborar las inmigraciones. Y es por eso que te decía, si están muy próximos al viaje, pueden hacer uso del salvoconducto, que te cuesta 20 dólares, 20 soles consulares, pero te permite retornar. Claro, porque el objetivo al final es tener un documento que acredite nuestra identidad, que nos permite desplazarnos con comodidad fuera del país. Y lo que de repente muchos no sabíamos era que si carecíamos del pasaporte, podemos tener este documento alternativo, que es el salvoconducto. Sí, pero solamente para retornar al país, porque solamente tiene una validez de 30 días, de la fecha que te lo emite, y es para retornar, ¿no? No es un documento de identidad, pero sí es un documento de viaje. De acuerdo. O sea que, y teníamos esta contingencia, nos acercamos indistintamente a un consulado o a la embajada, o al consulado de preferencia. El consulado peruano es el que se encarga de hacer todos estos trámites y tiene la relación con el nacional. La embajada en realidad se encarga de temas más políticos, de relación entre el Estado, que nunca se encuentra, ¿no? Entonces la persona tiene que hacer allá su trámite siempre ante el consulado. A veces los locales están en el mismo espacio, ¿no? Pero es el consul el que se encargará, o los funcionarios del consulado, que se encargan de hacer los trámites y atender a todos esos problemas. De acuerdo. Entonces el salvoconducto es en estas circunstancias de que hay un viaje próximo y nos es muy útil porque nos ahorra dinero y también es más expeditivo en cuanto al tiempo que se demora en darlo. Perfecto. Ahora, pasemos a otro tema, y que es muy frecuente, en general entre las familias, y aquí ya no estamos hablando de alguien que se vaya a quedar necesariamente en el extranjero, sino alguien que pueda ir, por ejemplo, al aeropuerto, se levanta a las 5 de la mañana y está viajando con su hija menor de edad y cae en cuenta de que al no estar viajando el esposo y solamente está viajando la esposa y la hija, pues puede haber problemas en el aeropuerto en la medida que no se tiene la seguridad de que el esposo y padre respectivamente está autorizando el viaje de la menor. ¿Cómo es este trámite? Claro, el control migratorio que se hace en el aeropuerto en el momento de la salida de las personas con menores de edad, te exige, además del documento de identidad, del DNI, del adulto o del mayor, te exigen la autorización de viaje. Si los padres están de acuerdo y solamente va a viajar con uno, el código del niño adolescente te exige que también se presente la autorización del padre, del que no viaja. El que no viaja autoriza que el menor está viajando y esta puede ser vía notarial si no hay ningún inconveniente. Si los padres están separados o uno no quiere que viaje acompañado de la madre, por ejemplo, tiene que hacer la autorización vía judicial. Ahora, si uno de los padres está en el exterior, también la autorización se hace vía consular. Entonces, esos requisitos son necesarios, además del documento de viaje, la autorización, estas autorizaciones que te mencionaba, para que la autoridad migratoria, es decir, que está en el aeropuerto, en el puesto de control fronterizo, lo exija para que te dejen salir del país. Recapitulando entonces, un niño menor de edad que viaja con su padre y su madre no necesita de ningún permiso por escrito. No. Correcto. Ahora, digamos que sí viaje con uno de ellos, por ejemplo, con la madre. En ese caso, la madre debe llevar además un permiso dado por el padre, donde dice que efectivamente autoriza el viaje del menor y ese permiso, nos dices, tiene que ser certificado notarialmente. Sí, es una autorización notarial, cuando el padre está de acuerdo que va a viajar con el menor. Claro, y la tingencia es buena porque el padre puede no estar de acuerdo y es ahí donde se da este trámite que nos has dicho que debe ser el juez, ¿no? Claro, el que autoriza el... El vía judicial, la autorización se da vía judicial y si el padre está en el exterior, es vía consular. Ahora, esta autorización es por cada viaje, ¿no? Y en la autorización se señala quién autoriza el viaje, hacia dónde va a ir y por cuánto tiempo. Claro, ¿y esto no es una suerte de restricción al derecho a la libertad de tránsito de un menor de edad? Pero también es una medida de protección para evitar el tema de tráfico de menores. Entonces, a raíz de eso es que se pide esta autorización. Claro, es un tema importante. Y ahora, regresando al tema de los migrantes internacionales o en todo caso los peruanos que bien fuera y que asciende a tres millones aproximadamente, ¿qué derechos y deberes tienen? Es decir, ellos podrían votar. Hace poco hemos sido testigos de un proceso electoral que se llevó a cabo ya el 5 de octubre y ahí la duda es, ¿estos tres millones pudieron votar, no pudieron votar? Bueno, para votar en el exterior, primero tienes que estar inscrito en el registro consular. Es decir, tienes que haber dado tu dirección ahí, ¿no? Tenés la dirección en tu DNI en el exterior. En el tema de las elecciones municipales es opcional. Es decir, si quieres ejercer ese derecho, te acercas al consular y lo votas. ¿Y no te ponen multa, entonces? No, no te ponen multa. Pero sí es obligatorio votar en las elecciones presidenciales. De acuerdo. O sea, cada cinco años sí uno no se libera. Y si llega el momento, llegará el 2016 y esta obligación la tendrán estos tres millones de peruanos o en todo caso los peruanos que estén inscritos, ¿no? Sí. Que de repente no coincide ese número con aquellos que han cumplido con el requisito de ir al consulado. Claro, porque no todos cambian sus domicilios. Claro, claro. Si acá no hay esta costumbre de cambiar el domicilio en el exterior, a veces no lo hacen. Son unos golondrinos internacionales. Claro, entonces, o... Claro, si no están inscritos pagarían la multa. Pero ¿y cómo harían ante el Congreso de la República? Digamos que haya viajado un tumbesino. ¿Él podría votar el tumbesino que vive en Madrid y que va a votar en las elecciones del 2016? ¿Él podría votar por un representante ante Tumbes? Depende de dónde tiene su dirección. Si esta persona de Tumbes tiene la dirección de Tumbes, él podría... no va a votar en el exterior porque no está inscrito. Tendría que viajar al Perú para que su voto sea válido, ¿no? Sea efectivo en realidad. Claro, pero es importante saber, en todo caso, que aún los peruanos que no viven en nuestro país tienen todos los derechos que le competen y que le asisten a un nacional. Le damos las gracias a la doctora Caballé por esa participación que nos ha permitido tener idea de un sinnúmero de trámites que se realizan ante las diversas dependencias públicas y en los que la Defensoría del Pueblo nos dice un poco la hoja de ruta para seguir ante cada uno de ellos. Volvemos con las frases del programa. Todos los trámites de la Defensoría son gratuitos. Estas eran las frases o comentarios de nuestra invitada de hoy, que comentábamos sobre consultoría jurídica, pero lo cierto es que la Defensoría del Pueblo, no Felipe, cubre además toda una serie de temas que es necesario a lo mejor refrescar para que los tengan en cuenta. Por ejemplo, en servicios públicos, Rocío, hay una serie de temas interesantes que se pueden ver en su página web, como por ejemplo, ¿qué podemos hacer cuando la empresa prestadora del servicio de telefonía celular incorpora supuestas llamadas que hemos hecho desde nuestro equipo cuando en realidad no lo hemos hecho? Ajá, incluso eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando la Defensoría del Pueblo? Podríamos ir a la Defensoría que nos digan, pero creo que es mucho más práctico recurrir a la página web de esta institución donde nos ponen una suerte de bitácora o de pasos a seguir cuando encajemos en ese supuesto. Por ejemplo, ¿por ejemplo, la tranquilidad de un vecino se va a ver de todas maneras alterada con esa construcción? ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos ir a la municipalidad? ¿Podríamos exigir que alguien no taladre alguna pared determinadora? En fin. Claro, bueno, todo este tipo de temas se pueden alcanzar en esta consultoría jurídica que nos brinda la Defensoría del Pueblo. Bueno, llegamos al final. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Felipe, como siempre. Nos vamos, no sin antes, a recordarle que cualquier tema o sugerencia, ustedes se estiman, puede ser tema de este programa. Nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen TV Perú. Mucho más que ver. Chau, chau. Chau. Chau.